El 3 de octubre del 2011 iniciamos esta aventura llamada Plan B, con el firme objetivo de ser un espacio de crítica, entretenimiento y ser la tele observando la televisión misma. A lo largo de más de 900 programas hemos reído, llorado, anunciado embarazos, despedido integrantes, recibido nuevos conductores y sobre todo hemos sumado día a día televidentes que se unen a esta, la gran familia de Plan B. Este tercer año es para agradecer, queremos decirles gracias, gracias a todos aquellos que nos han permitido entrar a sus casas a través de la televisión, gracias a los ya casi 45 mil seguidores en Facebook, a los 35 mil seguidores de Twitter y a aquellos que hacen posible Plan B, celebridades, camarógrafos, técnicos, audio, asistentes, maquillistas y todos. Todos los que con un granito de arena han llevado a Plan B al éxito que ahora es, lo decimos con orgullo, hoy por hoy somos el programa número uno de los espectáculos en Monterrey y eso es solamente gracias a ustedes. Arrancamos este nuevo año con una gran responsabilidad, ser más y mejores día con día para mantenerlos informados, con una sonrisa cada mañana y divertirlos con las locuras de esta, la mesa más polémica de la televisión Regi Montaña. Una y mil veces más, gracias.